Muy buenas, bienvenidos a un nuevo gameplay de mi canal. Bueno, hoy tenemos otra vez un vídeo de Elite Dangerous. Bueno, hoy lo que os quería un poquito explicar, ¿vale? Bueno, sobre todo deciros que soy un auténtico novato en esto, ¿vale? Lo que os voy a enseñar un poquito es lo que yo me he estado un poco informando y lo que he aprendido, ¿vale? En este juego en el que, madre mía, lo que hay que aprender hasta llegar a adornar un poquito el juego, ¿vale? Hoy os quería enseñar más que nada un poquito la interfaz de todo lo que podemos encontrar, ¿vale? Dentro de nuestra nave y luego vamos a atracar y vamos a ver qué es lo que tenemos en un puerto estelar, ¿vale? Una vez que hayamos atracado, a ver qué es lo que nos dejan, ¿vale? Os lo voy a explicar un poquito todo, espero que no alargarme demasiado y, bueno, pues sobre todo si tenéis alguna duda de qué es cada cosa pues, bueno, para que lo tengáis un poquito más claro, ¿vale? Entonces, bueno, estamos aquí ahora mismo, pues, en frente de la estación en Clairvoyport y, bueno, lo podemos empezar de izquierda a derecha nos vamos a ir al panel de la izquierda del todo, ¿vale? Que es este, y desde aquí vamos a ir viendo un poquito todo lo que tenemos, ¿vale? Navegación, este sería un poquito el GPS, ¿vale? La navegación, lo primero que nos va a aparecer es dentro de nuestro rango, digamos, de alcance, de nuestro frameshift, de nuestro motor de salto, ¿vale? Todos los objetivos, ¿vale? Que podemos alcanzar, ¿vale? E incluso los cercanos a los que no podemos llegar, en los que tenemos exceso de masa, ¿vale? Que tenemos exceso de peso, ¿vale? No podemos, se supone que podríamos alcanzar si tuviésemos la nave más ligera, podríamos dar piezas igual más ligeras, ¿vale? Por lo tanto, aquí, lo primero que vamos a encontrar en este panel es que si queremos ir a cualquier punto, simplemente con pinchar en él y marcar el destino, Lock Destination, ¿vale? O puedes hacer Lock and Super Cruise, es decir, que en el momento que tengamos fijado nuestro objetivo, pues pasaremos a velocidad de Super Cruise 0 para salir hacia esa zona, ¿vale? Esto es bastante sencillito, ¿vale? Pero aparte, aquí, tenemos dos cosas muy interesantes. Por un lado, tenemos el mapa del sistema, ¿vale? En el que vamos a acceder al sistema en el que nos encontramos, ¿vale? Y podemos ver tanto la estrella, ¿vale? Como si tenemos, por ejemplo, un cinturón de asteroides, ¿vale? Y luego los diferentes planetas y las diferentes estaciones, ¿vale? Aquí esto es un mapa bastante extenso, ya que nos va a dar información sobre el sistema, pero también si nos vamos a la estación, ¿vale? También nos va a dar información sobre la estación, nos va a decir tanto la facción que está controlando esta estación, el tipo de gobierno, la alianza en la que se está rigiendo, la influencia que tiene, ¿vale? El estado en el que está esta facción, ¿vale? La relación que tiene en principio conmigo, ¿vale? Sería con... Y luego, pues, los edificios que tiene disponibles, ¿vale? Como son, pues, para comprar recursos, digamos, para comerciar, tiene para recargar la nave, o sea, como lo diré, para repostar, ¿vale? Reparar la nave, rearmar el armamento, ¿vale? Tenemos también para comprar piezas, el outfitting, que es para comprar piezas nuevas para la nave y el shipyard, que sería un poquito, pues, como el concesionario, ¿no? La tienda de naves, donde podemos comprar naves nuevas y luego, pues, nos viene también información sobre el comercio, ¿vale? Un poco a lo que se dedican. Tenemos muchos datos, ¿vale? De cada... Todo esto de cada estación, por lo tanto, es muy interesante. ¿Vale? Es muy interesante este mapa para tener datos del planeta, perdón, datos del sistema cuando llegamos a él, ¿vale? Y luego tenemos la madre del cordero, que es... Bueno, voy a salir del todo para verlo otra vez. Epa, perdonadme que me he liado. Vale, que sería el mapa de la galaxia. Aquí esta es la madre del cordero. Bueno, para que tengáis una idea de la magnitud del juego, ¿vale? Que, bueno, ya muchos lo sabréis, pero... Pero, bueno, nosotros estamos ahora mismo en este sistema, ¿vale? Este es el sistema en el que nos encontramos ahora, el DTT 7453 y el sistema, el mapa del sistema es lo que hemos visto antes, ¿vale? Tenía varias estaciones. Bueno, yo empecé a echar aquí zoom para atrás, empecé a echar zoom para atrás y todas esas estrellas y todo eso son sistemas solares y hay más, y hay más, y hay más hasta el punto de que aquí vamos a ver ya la nebulosa de la galaxia, de la Vía Láctea. ¿Vale? Esto es un auténtico escándalo, recuérdense todo esto, ¿vale? Porque yo os puedo decir que... O sea, la mayoría... Fíjate, es que es una... O sea, no... O sea, es algo que no... O sea, a mí mi cabeza... O sea, ver esto, mi cabeza no procesa. Es decir, que puedo ir a todos estos planetas y que cada uno va a ser diferente delante de ti, cada uno tiene un nombre. Es exageradísimo, ¿vale? Pero, bueno, a lo que vamos. Si nos metemos aquí en el sistema, ¿vale? Pues está muy bien, por ejemplo, nos va a dar mucha información, ¿vale? Si queremos viajar, por ejemplo, a otro punto, ¿vale? Podemos, desde la pestaña de navegación, ¿vale? Aquí, bueno, aquí en Info, por ejemplo, tendríamos lo que es la información del sistema, ¿vale? Nos va a decir, pues eso, la alianza, el tipo de economía, tal, ¿vale? Aquí en navegación, vamos a poner, si sabemos el nombre del sistema, lo podemos buscar. Por ejemplo, vamos a buscar, ¿vale? El sistema solar, ¿vale? Le ponemos sol, ¿vale? Y nos va a llevar a donde está el sistema solar. Ahí a tomar por el culo, ¿vale? Y, bueno, nos marca que está a 79... Perdón, nos marca que está a 90. 90,63 años luz. Claro, como estamos tan lejos, no nos da disponible una ruta. Pero, por ejemplo, vamos a... A ver si me acuerdo de algún nombre del sistema. ¿Vale? Creo que era L... Me suena que era LHS. Que este es el del inicio. 24, 43, ¿puede ser? Vamos a ver. Por ejemplo, vale. Este es el sistema, si no me equivoco, es el sistema donde empieza el... Donde empieza el... Donde yo empecé el juego, ¿vale? Ahora yo me voy un poquito más lejos. Y aquí sí que podríamos, por ejemplo, hacer una ruta, ¿vale? El plot root. Y ya lo que vamos a tener es marcados, ¿vale? Los saltos que vamos a tener que hacer desde donde yo estoy, que es ahí arriba, ¿vale? Donde está la... La... La marquita azul, ¿vale? Hasta LHS 34, 43, que es el sistema donde yo quiero ir, ¿vale? Y ahora aquí ya tendríamos marcado... Ya tendríamos marcado en nuestro... En nuestro navigator, Navigation, ¿vale? Tendríamos marcados los puntos por los que tenemos que pasar, ¿vale? Para llegar hasta... Hasta aquí todos los saltos que tendríamos que hacer de hiperespacio. ¿Vale? La verdad es que es un... Está muy bien. Nos permite también movernos en la ruta más económica, en la ruta más rápida, aunque yo por ahora de momento siempre que he probado me he dado lo mismo, ¿vale? Y luego tenemos una cosa también que está muy bien, que es... Habéis visto que los sistemas tienen unos colores, ¿vale? Y es que depende de esos colores, ¿vale? Digamos que su economía o la dedicación que van a tener esos sistemas principales, ¿vale? Van a ser... Va a ser eso. Por ejemplo, uno que sea... Que veamos de color rojo, pues digamos que su... Su principal fuente de ingreso será con la extracción, por ejemplo, de mineral, o otros con la agricultura. Entonces, de esta manera podemos buscar, por ejemplo, planetas, y estamos buscando planetas, por ejemplo, que sean de alta tecnología, que por ejemplo, suelen ser los planetas que más suelen tener... que más suelen tener... pues para piezas para las naves y cosas así más fuentes. Pues aquí, por ejemplo, ya solo vemos que tenemos Alderrim, ese sistema, es el único que se dedica a eso. Entonces, en él posiblemente encontremos mejores componentes para nuestra nave que en otros sistemas. A lo mejor si lo que queremos es comida, ¿vale? Pues tendremos que buscar alguno que se dediquen, por ejemplo, a la agricultura, ¿vale? Si lo que queremos es minerales, pues sea la extracción, ¿vale? Está muy bien este sistema para eso, ¿vale? Os voy a dar un poquito también como voy a... Bueno, ya habéis visto aquí también, podéis ver las rutas de comercio. Esa es otra, ¿vale? Te van a marcar las rutas de comercio antes cuando me he ido a la zona en la que estaba yo, ¿vale? Aquí nos aparecían rutas de comercio, ¿vale? Estas líneas de colores, ¿vale? Son rutas de comercio que se han hecho, ¿vale? Con químicos, depende del color, ¿vale? En verde, con medicinas, con comida, ¿vale? Para saber un poquito, ¿vale? Aunque realmente existen otras opciones para poder conocer bien el comercio y poder tener beneficio con el comercio, ¿vale? Pero hoy no es... Hoy no, de momento, esto no lo voy a explicar. No me voy a meter un poco, mucho más con este mapa, pero es bastante, bastante bueno tener un poco controlados esos temas para saber por dónde andamos y por dónde nos movemos. Vale, bueno, pues vamos a salir de aquí. Volvemos otra vez, que es que esto es bastante extenso. Bueno, hemos pasado ya al Navigation, vamos a pasar a Transactions, ¿vale? Aquí tenemos los contratos, los contratos de las misiones que hemos cogido, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo cuatro misiones, aquí estas dos misiones no las quiero hacer, ¿vale? Son dos misiones de unos tíos que después de que yo había hecho una misión ellos aparecieron y me dieron otra opción, ¿vale? Y me han propuesto, ¿vale? Que vaya donde ellos, pero de momento no me interesa. Son misiones que tengo ahí paradas, ¿vale? Y esas son dos misiones que son por tiempo. Nos dan ese tiempo, ese tiempo es real, ¿vale? Dos horas treinta y minutos, ese tiempo es real que tengo para completar la misión. Aunque yo me desconecte, el tiempo sigue corriendo, ¿vale? Entonces, en este, en ese, yo pues tengo que ir, bueno, en la estación donde he cogido, no sé ahora mismo si me lo marca exactamente, bueno, me marca la... No, 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 ni siquiera me marca en esta, ni siquiera me marca la... A ver... Sí, bueno, tienes que... Nos han encargado acabar con... Acabar con cuatro piratas en un sistema, ¿vale? Entonces, bueno, tienes dos horas y media ahora mismo, lo que me queda para ir a ese sistema, o en esos dos sistemas en Wolf y en Islas Tiara, ¿vale? Para encontrar a cuatro piratas y derrotarlos, ¿vale? Y luego tengo una misión de comercio, ¿vale? Que aquí, pues, pinchando en ella, ¿vale? Pinsando aquí en el botón, nos dice, pues eso, que tenemos que llevarle cinco unidades de armas no letales a esta estación, ¿vale? En la que estamos ahora mismo, ¿vale? Entonces, tendríamos que buscar en otro sitio, en otro puerto donde haya armas no letales, comprar cinco unidades y traerlas aquí, ¿vale? Todo esto nos darán dinero o nos darán reputación con la facción, ¿vale? Siguiente, contactos, ¿vale? Aquí lo que vamos a aparecer es todos los contactos que tenemos disponibles, con quien podemos contactar en este caso. Tenemos en la propia estación, Clairwell Port, a la que la podemos decir. Pues podemos marcarle nuestro objetivo, podemos pedirle permiso para atracar, ¿vale? Y aquí luego tenemos, ¿vale? Las naves que tenemos disponibles para seleccionar, ¿vale? En nuestro objetivo, ¿vale? Esto es en el sub-target. Mira, me ha venido bien, y tendré pinchada esta eagle. Ahora, para que pasemos a los sub-targets. ¿Vale? A ver si me parece. Vale. Bueno, ahora mismo, a ver... Se me ha salido de la... A ver si me deja, porque igual sale de la... Vale. Eso es. Ahora, bueno, se me está... Voy a entrar un poquito más... Espera. Voy a entrar un poquito más en... Acérquenme un poquito más para ver si lo tengo. Los tengo un poquito más a mano. Y os lo puedo enseñar bien. Porque se me están saliendo de la... De la zona de... De la zona del escáner. Bueno. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. A ver si aquí ya tengo... Bueno. Por ejemplo, vamos a pillar, ¿vale? Esta Federal Dropship. ¿Vale? La vamos a... La vamos a... A pillar con el escáner. ¿Vale? Pinchamos ahí, ¿vale? Y nos va a dar información sobre la... Sobre la nave. ¿Vale? En sub-targets. ¿Vale? Esto en el caso de que nosotros quisiéramos atacar a esta nave. ¿Vale? Podemos... Ahora que la tenemos seleccionada. Si sacásemos los... Sacásemos las armas. Podríamos atacarla. La tendríamos pinchada. ¿Vale? Es... La nave es la que está entre los corchetitos. ¿Vale? La nave es que está en color verde. ¿Vale? Y es la que está de todos los objetivos que están en el escáner circular. ¿Vale? Es la que tiene los dos corchetitos puestos. ¿Vale? Sería esa. Entonces, a ver si nosotros disparásemos a esa nave. ¿Vale? Tendríamos la opción en sub-targets. ¿Vale? De seleccionar qué parte queremos dañarle. ¿Vale? Hay veces que las naves cuando ven que las estás quitando mucha... Las estás dañando mucho. ¿Vale? Intentan hacer un escape. Intentan saltar con el frameship. ¿Vale? Es importante, por ejemplo, pincharles el frameship. ¿Vale? Para que no puedan hacer el salto super crucero. ¿Vale? O para que no puedan hacer un salto hiperespacio. ¿Vale? Porque si no se escapan. Se escapan. Entonces, es lo que ocurre. Entonces, es una manera... O dañarles otro tipo de pieza de la nave que le haga, por ejemplo, ir más lento. Que no le permita saltar. Atacarle los propios motores. O atacarle, por ejemplo, un cañón que a lo mejor te está haciendo mucho daño. Eso es un poquito ya la estrategia. ¿Vale? Para eso es uno de sub-targets. ¿Vale? Si tuviésemos un escáner bueno, ¿vale? Podríamos escanearle la carga que tiene. Entonces, en principio, no nos permite... Creo que esto hace falta algún escáner mejor. Y el que tenemos es muy básico. ¿Vale? Acabamos con el panel de la izquierda y nos vamos a la parte central. Aquí tenemos mucho tomate. Por un lado, ¿vale? Empecemos desde la izquierda. ¿Vale? Vamos desde izquierda a derecha. ¿Vale? Ahí donde pone Federal Dropship. Bueno, tenemos pinchado en el objetivo, ¿vale? Tenemos pinchado en la Federal Dropship y nos va a dar información a qué distancia la tenemos en kilómetros, ¿vale? Nos marca 2,32 kilómetros, ¿vale? Nos viene el nombre del piloto, ¿vale? La categoría, categoría élite y lo de abajo que nos pone Clean, quiere decir que está limpio, ¿vale? Quiere decir que no tiene ningún... No es un piloto buscado, ¿vale? Oye, es que pone aponte, es que son pilotos buscados. Entonces, en ese caso, son pilotos que nos pueden dar una recompensa si los abatimos. ¿Vale? Y abajo, pues, nos marca el puerto. Le voy port. ¿Vale? Ahora, un poco justo a la derecha, vemos la foto de la... O la foto, perdón, la imagen de la nave. Para hacernos una idea de cómo es, podemos averiguar así qué tipo de nave es, ¿vale? Qué modelo, digamos, ¿vale? Y abajo nos marca, sería... Hay un par de aros, ¿vale? Nos marcaría si la nave tuviera activados los escudos. Se verían... No, miento, miento. Los escudos están ahí. Ahí al lado de lo verde, esos escudos azules, esos aros escudos. Son aros. Esos aros azules es el escudo, es el seal, ¿vale? Es decir, que le deberíamos de dañar primero antes de poder dañar a la nave. ¿Vale? Y abajo del todo, nos marca 100%, ¿vale? Ese sería lo que es el casco de la nave, la durabilidad. ¿Vale? Justo a la derecha, ahí pegado a los aros azules, tenemos lo que sería una brújula, ¿vale? Y nos tiene un puntito azul en medio. ¿Vale? Ese puntito azul, ¿vale? Si nosotros lo ponemos justo en el punto de mira como estamos haciendo, ¿vale? Estaríamos apuntando hacia el objetivo donde nosotros queremos ir. Tenemos en el Navigation, ¿vale? Entonces aquí te estamos apuntando a Zaragás, que es un sistema, ¿vale? Entonces sería para tenerlo a punto, para salir hacia ese sistema. Entonces es la manera de apuntar, digamos, cuando queremos hacer una salida de hiperespacio, o salida de supercrucero, ¿vale? Es en lo que nos tenemos que fijar para hacer lo que es el salto, ¿vale? Vale, pasamos al escáner central, ¿vale? En el escáner central, ¿vale? Lo que vamos a tener es todos los objetos, ya sean naves, ya sean objetos físicos, ¿vale? Que puedan estar alrededor nuestro, ¿vale? Ya ves que con esa flechita para arriba y para abajo nos marca la altura, ¿vale? Si están por debajo o están por encima nuestro, ¿vale? Si lo que es la barra la tienen hacia abajo, quiere decir que nosotros estamos por debajo de ellos y si es al contrario, ¿vale? Si la barra está por arriba, ¿vale? Quiere decir que ellos están por debajo nuestro, ¿vale? Bueno, pues pasamos al... Bueno, aquí dentro de esto, ¿vale? Tenemos dentro de lo que es el... El círculo de escáner, ¿vale? Tenemos a la parte de la izquierda tenemos una barra que nos marca un 50%, ahí nos marca la temperatura de la nave, la temperatura del casco, ¿vale? Esto nos puede ocurrir que la nave se sobrecaliente cuando nos acercamos demasiado a una estrella y entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de sobrecalentamientos, ¿por qué? Porque da igual que llevemos escudo, ¿vale? Que la nave se va a calentar igual y podemos estropear cuando romper el casco con ese calor, ¿vale? Si tenemos exceso de calor, ¿vale? Y justo a la derecha del escáner circular, ¿vale? Lo que tenemos es... Voy a acelerar para que lo veáis. Tenemos la... De lo que es el velocímetro, lo que es el marcador de velocidad, ¿vale? Aquí ahora mismo que estamos en velocidad normal, ¿vale? Pues aquí controlaríamos, tendríamos marcha atrás, ¿ya lo veis? Hasta cierto punto tendríamos marcha alante, ¿vale? Y luego pasaríamos a la parte derecha donde tenemos otro holograma de nuestra nave, en este caso sí que es nuestra nave, ¿vale? Y también pues con los escudos alrededor azules, que nos marca que los tenemos activos perfectamente y abajo lo que es el casco de la nave al 100%. Pasamos al siguiente, que son unas barritas, esto son... es el control de energía de la nave, ¿vale? Ahí tenemos tres barras, ¿vale? Una de sistemas, otra de engine, de motor y otra de weapons, de armas, ¿vale? La energía total de la nave la podemos repartir para dar más potencia a lo que más nos interese, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Ahora mismo están equilibrados, ¿vale? Está todo equilibrado al 50%, ¿vale? Si nosotros hacemos hacia sistemas, por ejemplo, ¿vale? Quitamos potencia en la velocidad de la nave, quitamos potencia en las armas, pero tenemos capacidad, por ejemplo, para regenerar el escudo más rápido, ¿vale? Si por el contrario, lo que hacemos es meterle más potencia al motor, ¿vale? Aumentamos la velocidad de la nave, ¿vale? Y si por el contrario activamos las weapons, las armas, ¿vale? Pues se sobrecalentarán menos los láseres, ¿vale? Y podremos disparar con más veces, digamos, antes de que se puedan llegar a recalentar. ¿Vale? Por último, el marcador de combustible. ¿Vale? Aquí nos está marcando el consumo que tenemos por hora, 0,46 ahora mismo, ¿vale? Y tiene dos barritas, ¿vale? Tiene una barrita fina que está justo debajo, digamos que sería lo que sería la parte de un depósito pequeño, ¿vale? Donde podríamos ir agastando el combustible en el caso de cuando nos movamos, por ejemplo, con la nave en velocidad normal o en un supercrucero, ¿vale? Y luego tenemos una barra grande que sería el depósito, la barra de abajo que está llena a tope, ese es el depósito grande, ¿vale? Ese depósito es el que nos va a ir gastando el combustible cuando hagamos los saltos de hiperespacio, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya lo iréis viendo cuando haces un salto de X años luz, ¿vale? Te gasta pues una parte de esa barra ancha, ¿vale? Pero sin embargo con la barra fina no te gastará. Y si por lo que te estás moviendo de velocidad normal en un combate o te estás moviendo de velocidad de supercrucero, ¿vale? Te está gastando de la otra barrita. Vale, creo que es así. Tampoco lo tengo 100% claro, ¿eh? Yo por lo que he visto un poco cuando he jugado creo que se mueve así. Pero bueno, tampoco... Vale, tampoco me hagáis 100% caso fijaros vosotros. Yo creo que es así, pero ahí sí que tengo unas pequeñas dudas. Bueno, sigo explicando más lo que... Vale, el Maslog. Lo tenemos activado ahora cuando estamos cerca de una estación, ¿vale? Se nos activa el Maslog, ¿vale? Es decir, es el bloqueo de masa. Es decir, para evitar que podamos estamparnos, ¿vale? Contra una estructura, ya sea un planeta o ya sea, ¿vale? Estas naves llevan un sistema de seguridad que se llama Maslog. ¿Vale? Entonces hasta que no estamos a cierta distancia, ¿vale? De esa masa, digamos, de esa estructura, no nos va a desactivar el Maslog para que podamos hacer los saltos de supercrucero o hiperespacio, ¿vale? El landing gear, el landing gear es el tren de aterrizaje. Cuando queramos aterrizar, que luego vamos a hacer un aterrizaje, ¿vale? Pues simplemente lo activamos, lo desactivamos, ¿vale? Y por último tenemos el Cargo Scoop, ¿vale? El Cargo Scoop es la apertura de carga, ¿vale? De nuestra bodega de carga, ¿vale? Cuando encontramos objetos en el espacio, pues, por ejemplo, mercancías que han sido robadas o de una nave que ha sido destruida y dejan mercancías, nosotros abrimos la bodega de carga para poder recoger esas mercancías, ¿vale? Y no lo voy a explicar en otro momento, cuando haga otro gameplay, pues os lo explicaré cómo funciona. Y vamos al panel de la derecha. Bueno, bueno, aquí me dejo un par de cositas. Por un lado es arriba, ¿vale? Tenemos las comms y el info. Info nos va a mandar información sobre, pues, si detectamos nuevas naves o visitamos nuevos planetas, por ejemplo, que no hayamos explorado o a lo mejor cuando nos da contestación la base de dónde podemos atracar, ¿vale? Nos lo va a dar arriba en Info, ¿vale? Las comms. Las comms son las comunicaciones, ¿vale? Aquí si le pulsamos la tecla, yo tengo la tecla Enter, nos va a dar mensajes que nos han mandado. ¿Vale? A nosotros, ¿vale? Y aquí podríamos escribir, ¿vale? Incluso, ¿vale? Si tenemos algún amigo conectado o tenemos alguna nave con la que podamos hablar, ¿vale? En este caso, ¿vale? Tenemos el jauler, no sabemos qué persona es, no tenemos información sobre el piloto, pero podríamos mandarle un mensaje de texto, abrir las comunicaciones de voz, que también podemos comunicarnos por voz, ¿vale? Mandarle un friend request, mandarle una invitación de amigo o bloquear al jugador o incluso reportarle, ¿vale? Entonces, esto serían las comunicaciones, ¿vale? Para, para, con otros, con otros jugadores. Y seguimos al panel de la derecha. Seguro que me dejo cosas, pero bueno, yo os lo voy a explicar todo lo mejor que, que, que sé o que pueda o que sepa, porque seguramente que habrá cosas que igual me he colado, pero bueno, ya me corregiréis si veis el vídeo y veis que algo está mal. Bueno, empezamos al panel de la derecha, donde tenemos aquí ahora mismo el tema de la reputación y el estado de, el estado nuestro, ¿vale? El estado de nuestro piloto, de nosotros, ¿vale? Tenemos un rango de, de combate, un rango de, de comercio y un rango como explorador, ¿vale? Estos rangos nos han dado diferentes insignias, ¿vale? Y luego nos va a dar abajo, nos saca el balance, es decir, el dinero que tenemos actualmente, ¿vale? El rebuy cost es lo que nos costaría el seguro de nuestra nave, en el caso de que nos la destruyeran, lo que valdría la nave completa si hubiera que comprarla de nuevo, con todos sus componentes, ¿vale? Y luego nos marca el local bounty, si tenemos alguna recompensa, si ofrecen alguna recompensa, digamos, por nosotros, en principio, estamos limpios. Y local rep, que es la reputación local, que yo, por ejemplo, con esta, con esta facción, pues soy, soy friendly, ¿vale? A la derecha nos aparecería la ventana de reputación, ¿vale? Las primeras serían las facciones, digamos, principales, ¿vale? Que son la federación, el imperio y la alianza, ¿vale? Y luego por debajo tendríamos las facciones de sistema, de este sistema en concreto, ¿vale? Porque cada sistema va a tener facciones diferentes, puede no, va a tener facciones diferentes, ¿vale? Entonces, en este caso, yo en la federación ahora mismo soy, no soy amigo, ¿vale? Soy unfriendly, ¿vale? Pero sí que estoy haciendo rangos para poder subir en lo que es en la, en lo diré, en la, joe, me sale la palabra, en la armada, ¿vale? La armada de la federación, ¿vale? Y a ver, pues soy, soy, pues eso, es oficial jefe pipiti, que es penesillo, ¿vale? Soy un poco cutre todavía, oficial, oficial jefe penoso, así, más o menos, lo que se traduciría eso, ¿vale? Con el imperio prácticamente no he hecho absolutamente nada, es con la federación, porque no estoy bien. Se han puesto en frío, porque creo que me han pillado un par de veces o tres con mercancía ilegal y no les debía hacer mucha gracia y por eso estoy en frío con ellos. El imperio, pues es que no estoy neutral, entonces, como no he tenido prácticamente trato con ellos, de hecho, creo que ni siquiera he visto nada del imperio, ¿vale? Y la alianza, pues neutral, que lo mismo, sea absolutamente nada. Esta sería la facción en la misma con la que yo estoy, ¿vale? Es la facción de este puerto, ¿vale? Y bueno, soy friendly con ellos y ellos pertenecen a la federación, ¿vale? Lo mismo, esta sería otra facción de este sistema. Espera, me estoy dando cuenta de que ahora, ¿no? Porque es que me estoy metiendo en la estación y al final la vamos a liar. Bueno. Vale, pues esto serían más facciones menores que estarían en este sistema. Cada sistema tendrá su facción y aquí, bueno, pues si nos metemos, aquí podemos pulsar, ¿vale? Que no tiene reputation, pulsamos en él, hacemos clic en él y podemos ver... Perdón, no, pasamos hacia la derecha, ¿vale? Y nos va a sacar el estado del sistema. ¿Cómo están las facciones de este sistema? ¿Vale? Por un lado tenemos una que está en expansión, ¿vale? Tenemos otra que está en guerra civil, otras dos en guerra civil, ¿vale? Otra que está en boom, ¿vale? Que suele ser boom comercial, ¿vale? Y la otra que también está en boom comercial. Voy a echarme para atrás porque me están domingos, al final me voy a comer un cartel de estos. Y que sepáis que si os golpeáis muy fuerte dentro del lado, así intentando atracar, que nos pueden poner multas, ¿eh? Por destrozos. Bueno, seguimos con el panel. Bueno, vale, aquí miraríamos lo que hemos mirado antes, las finanzas, ¿vale? El cargo del seguro, el seguro de la nave, 25% y el rebukos, que es lo mismo que nos estaba dando antes. ¿Vale? Estadísticas, aquí tenemos un balance del dinero que nos hemos gastado, el que hemos conseguido comerciando, el que hemos conseguido en combates, el que hemos conseguido en crímenes, las multas que hemos pagado, todo lo que hemos conseguido en minería, ¿vale? Aquí tenemos permisos, ¿vale? Para eso me está haciendo el rango de la federación, ¿vale? Ya tengo permiso al sistema SOL, tengo permiso al sistema BETA-IDRI, tengo permiso al sistema PLX-695 y tengo permiso al sistema BEA, ¿vale? Estos rangos de la armada no suelen estar bien tenerlos porque me va a dar permisos para esos sistemas que si no, no puedes entrar en ellos, ¿vale? Y bueno, esto sería en cuanto al estatus, ¿vale? La apestadiza de estatus. Nos vamos ahora a módulos. Módulos de la nave. Vale, vale, aquí tenemos, aquí también tenemos mucho cacao. Yo esto lo he tocado muy poquito, ¿eh? Hace poquito que descubrí cómo funcionaba más o menos. Bueno, aquí a mano izquierda ya ves que te pone el nombre del componente, digamos, de la nave, del módulo que tenemos, y lo podemos activar o desactivar, ¿vale? Ya ves que te pone abajo del todo, tenemos output, que es la potencia del 100% y el uso que tenemos ahora del 100% de la potencia, tenemos usado un 92, ¿vale? Y tenemos activo todo. Por lo tanto, digamos que tenemos más potencia en el, digamos, en lo que es el generador de energía, tenemos más potencia que la que gasta la nave, ¿vale? Pero esto puede ocurrir a veces que a una nave le empiezas a meter unos que si unos los seres de la hostia, le empiezas a meter que si más movidas de escudo, le empiezas a meter que si un frameship de salto mayor, ¿vale? Y a veces puedes llegar a consumir mucha más potencia, ¿vale? De la que tiene la nave. Entonces, en este caso tenemos que desactivar, tenemos que desactivar sistemas, ¿vale? Entonces, aquí podemos activar y desactivar partes de la nave para, pues a lo mejor si sabemos que vamos a entrar en combate, pues a lo mejor no necesitamos utilizar, por ejemplo, la valla de carga o no necesitamos utilizar el escáner, por ejemplo, o no sé, puede haber cosas, el frameship, por ejemplo, no lo vamos a utilizar. Entonces, podemos desactivar ese tipo de componentes, ese tipo de módulos para activar otros de combate, por ejemplo, ¿vale? Y luego, pues el sistema, lo que tiene es un sistema, este lo que tiene es por defecto, lo que hace es un sistema de filtrado, ¿vale? Es decir, lleva, más que de filtrado, es un sistema de prioridad. Eso es, vale, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, ¿vale? Esto quiere decir que cuando, si por lo que sea, tenemos un sobre, sobrepasamos la potencia de consumo total, de lo total, ¿vale? Lo primero que se nos desactivaría serían los trasters, ¿vale? Para poder llegar a esa potencia una vez. Si aún así seguimos gastando más potencia, luego se desactivarían la prioridad 2, que sería el generador de escudo, por ejemplo, los sensores, el power plant, ¿vale? Y por último, ¿vale? Prioridad 1, ¿vale? Entonces esto podemos jugar con ello, nos marca qué es lo que nos consume cada componente y podemos modificar y jugar con ello. Yo lo verdad es que de momento no he tocado nada, o sea, yo les digo que soy bastante negatillo y no me he metido mucho en este tema. Pero está bien saberlo y que lo tenemos ahí, ¿vale? Por si alguna vez nos pasa. ¿Vale? Fire Groups, siguiente pestaña, ¿Vale? Los Fire Groups son grupos de ataque del armamento que tenemos, ¿vale? Entonces en principio podemos hacer tantos como queramos. Por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, tengo los... Cuando saco las armas, saco todo, ¿vale? Saco los láseres y las dos vallas de misiles, ¿Vale? Y el escáner también, ¿vale? Pero por ejemplo, el Shield Cell Bank, ¿vale? Esto lo tengo desactivado porque esto se activa con otro... Lo puedo poner aquí, ¿vale? Y luego, porque realmente cada vez que disparo no necesito que se active el Shield Cell Bank. Entonces puedo hacer una segunda, ¿vale? Un segundo grupo de armas, ¿vale? Y lo podría combinar si quisiera, por ejemplo, con dos láseres también, por ejemplo, o no, ¿vale? O quitarlo, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Es el... Podemos hacer grupos de armas, imagino que igual en naves como la que yo tengo, igual tampoco es muy necesario, pero a lo mejor luego ya en naves más grandes que tienes cantidad de láseres, cantidad de tal, pues puedes cambiar y variar el armamento, ¿vale? Entonces, bueno, está bien, ¿vale? Aunque de momento esto tampoco lo he tocado mucho, pero bueno, funciona de esta manera. Por último, el cargo, ¿vale? El cargo sería lo que tenemos en nuestra valla de carga, ¿vale? Ya ves que a la izquierda nos marca no refinería y módulo instales, nos permite tener una refinería. En el caso de que vayamos a hacer minería, vamos a necesitar una refinería para que pueda filtrar todo ese... toda la... pueda filtrar realmente el mineral y nos pueda decir si lo que hemos cogido con el láser de minería, ¿vale? Pues tiene mineral o podemos desechar, ¿vale? del resto de materia de la roca que no nos sirva. Y abajo nos marca la capacidad, ¿vale? Tenemos 38... 38, no, 36 unidades, ¿vale? Tenemos 36 unidades y ahí está vacía, ¿vale? Ahí donde pone name y quantity nos marcaría exactamente qué es lo que tenemos y la cantidad, ¿vale? Y, bueno, pues un poco para tener control sobre la valla de carga podríamos, ¿vale? vaciarla en el caso de que pinchando en el objeto que tuviéramos... que tuviéramos en el nombre de él, ¿vale? Seleccionándolo podríamos marcarlo si lo queremos tirar. A lo menos nos va a dar la opción, ¿vale? Y por último, ¿vale? Aquí nos marca información sobre nuestra nave, ¿vale? Tenemos una cobra MK3, el rango de salto desde 14,19 años luz, ¿vale? 14,96 se supone que sería con el mínimo peso, 14,19 años luz es el actual, ¿vale? Y luego, pues aquí nos va a dar información sobre lo que tenemos quitado, tenemos desactivado ahora mismo el tren de aterrizaje, el cargo scoop también lo tenemos cerrado, este es el sistema de silencioso, ¿vale? Es un sistema en el que apaga todos los sistemas de refrigeración de la nave, ¿vale? Y es, pues, realmente todavía... Yo pensaba que era para poder entrar a las estaciones sin que te pudieran escanear, pero a mí me siguen escaneando, por lo tanto, todavía no he encontrado un poco la utilidad al silent running. No lo sé realmente un poco para qué se utiliza. Tenemos luces, ¿vale? Que es otra cosa que tampoco he entendido muy bien para qué sirve, ¿vale? El flight assist yo lo tengo activado, ¿vale? Si quitamos el asistente de vuelo, se supone que será un vuelo muchísimo más real, muchísimo más realista, pero también muchísimo más complicado, ¿vale? Y no aconsejable utilizarlo si no tenemos un joystick, si no tenemos un joystick, ¿vale? Un joystick, pues eso, de... para pilotar, no es aconsejable manejarlo sin asistencia. Esto con ratón y teclado, esto es una locura. Y yo lo he intentado hacerlo con el game pass que juego y tampoco lo he conseguido. O sea que os digo que... Yo siempre... También un ratito a la corrección, esto es un corrector de giro, ¿vale? Nos ayuda también a la hora de manejar la nave. Todo esto nos va a ayudar mucho a la hora del manejo, pero nos va a perjudicar, por ejemplo, en un combate, ¿vale? Porque va a ir todo mucho más lento. Turret Weapon Mode, Forward Fire, no tengo ni idea... No tengo ni idea qué es esto, sinceramente, no toco nunca. Pre... Pre-Flight Checks, pues me imagino que estos pre-Flight Checks creo que son cuando vamos a volar, antes de salir de la estación, nos permite que toquemos los botones para comprobar que están todos bien configurados, ¿vale? Reportar los crímenes contra mí, las órbitas, line orbits, estos podemos ver en las líneas de las órbitas, tanto de los objetos que están orbitando alrededor de los planetas, de las estaciones, como de los propios planetas, ¿vale? Yo las tengo desactivadas, porque me parece que queda más chulo jugar sin ello. Pero si necesitáis verlas, las podéis activar. El brillo, Kunside Mode, que esto es para... creo que es el modo de seguimiento de... de... de la mira, digamos, ¿vale? Y el tipo de... de sensor de escala, ¿vale? Que está puesto logarítmico, lineal, bueno, sin más, tampoco lo entiendo muy bien esto, qué diferencia tiene, pero bueno, y autodestrucción. Aquí no voy a darle, no vaya a ser que la liemos, ¿vale? Bueno, como se ha alargado un huevo, ¿vale? En el vídeo, porque ya que tenía que explicarlo, vamos a dejar aquí, yo no voy a... yo no voy a atracar, yo la haré otro día. Y bueno, espero que si teníais alguna duda sobre algún componente, pues hoy os haya... os haya venido bien este... este pedazo de chapón que os he metido, ¿vale? Pero bueno, creo que han quedado explicados casi todos... casi todos, porque seguro que me dejo algo, y seguro que me dejo alguna cosilla, pero... casi todos los componentes de... de la... de la nave, de la interfaz de la nave. Y bueno, esto es todo hasta aquí. Gracias por ver el vídeo y espero que os haya servido de ayuda para alguna... para alguna cosilla. Y si no, pues nada, aquí... aquí lo tengo. Muchas gracias. Y esta otra... venga, venga, a la boca. A la boca. ¡Venga!